¡Qué pasa, familia! ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos un lunes más al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Babam! Y hoy estoy muy contento. Estoy muy contento porque ayer le pedíamos a la Liga partidos igualados, finales de infarto en Playoffs, y nos ha dado dos partidos impresionantes. ¡Hoy, amigos! Vamos con otro lunes de Playoffs, que realmente es lo mismo que el vídeo de ayer y de antes de ayer, pero lo llamamos lunes de Playoffs porque sabemos que hay mucha gente que le gusta los lunes ponerse al día y por eso lo llamamos así. Sí, porque sabemos que funciona bien. Efectivamente, que hablar de dos partidos muy guapos que tuvimos ayer, uno en buen horario y otro en malo, pero nos da exactamente igual. Bueno, los disfrutamos igual unos que otros. Sí, uno por la noche y otro por la mañana. Es perfecto. Ese plan es perfecto. Es un plan difícilmente mejorable, la verdad. Bueno, solo es mejorable si te suscribes al canal y nos apoyas diariamente porque nos hace muchísima ilusión. Casi 2.80 ya, ¿eh? Y haces felices a estos dos señores que están en la mesa, ¿no? Que no está mal. Ayer nos hizo felices, por cierto, Carritos Alcaraz también. Sí, que le debimos ahí ganar. No fuimos gafes, que es bonito. Hay que darle las gracias a la gente de la Mutua, que se ha portado genial con nosotros. Mutua Madrid Open. Y nada, por cierto, nos han... Ayer nos retaron a jugar el año que viene el torneo de medios. Yo creo que hay... Bueno, contenido hay seguro. Contenido hay mucho ahí. Y risas también. También, muchas. Y a nosotros nos gustan... Que es que normalmente va de la mano una cosa. Resultados de la noche, amigos. Ganaron los señores de Filadelfia a Boston in extremis total. Y ganaron los Phoenix Suns contra Denver Nuggets para poner el 2-2 en la eliminatoria. Han ganado los dos partidos Denver en Denver y los dos partidos Phoenix en Phoenix. Y se está poniendo la cosa preciosa. Tengo yo muchas ganas de ver los siguientes partidos de las dos series, ¿eh? Sí, la verdad es que se ha puesto precioso. Ayer, el de Filadelfia, ahora vamos a hablar porque es... O sea, quiero decir, es difícil de explicar. Es que es difícil de explicar, ¿no? Yo veía... Muchas cosas. Hay muchas cosas muy difíciles de explicar, ¿eh? En esa serie. Sí. Y yo veía muy difícil que los Sixers ganaran ese partido. Yo cuando remonta a Boston... Hay un momento que digo... Aquí no hay mucho tiempo. Además, empezaron a pasar cosas ahí al final que dije, bueno, va a todo para allá. Sí, sí. Y un triple de Brogdon y un no sé qué. O sea, como las típicas cosas que han pasado otros días para que ganen los Celtics. Sí, sí. Y al final se sacan ahí una cosa de la manga. Venía escuchando, tío, un podcast, el de Dunk On. Y venían... Estaban hablando los dos protagonistas del podcast, los dos presentadores. Presentadores, ¿no? Sí. Bueno. Estaban hablando de qué difícil debe ser, siendo Matsula, preparar el partido para Harden, ¿sabes? Ya. O sea, ¿qué Harden eres? O le dejas tirar 50 triples. Y mete dos tiros. En el primer cuarto, botón rojo, alarma total y a por él todo. No es mala esa, ¿eh? Y si falla los dos primeros tiros, que haga lo que le da la gana. Ayer tuve yo una... Bueno, esta mañana, viendo el partido. Una experiencia de estas de entender por qué a veces no se puede dejar solos a ciertos jugadores con lo de Samet en el último cuarto, ¿sabes? Es tremendo eso, tío. O sea, que luego lo hablaremos, porque mete cuatro triples ahí al final. Pero es que además sabes que lo va a meter ya al final. Sí, o sea, ya no lo falla. Es de estas que ya... Y si hubiera un cuarto más... Una vez ha metido los dos primeros, ¿sabes que ya va a seguir metiéndolos? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. O sea, hasta que le dejes de dejar solo. Funciona un poco así. Pues imagínate si a un Harden contento y enchufado le dejas solo. Entonces es que te metes 70 puntos. Hay mucho que hablar, chicos, ¿eh? Qué dos partidazos, tío. Sí. Qué dos partidazos. Vamos a ver el cuadro de playoff, que lo tenéis todos en la cabeza, pero está bien refrescarlo un poquito. Tenemos a la serie entre Heat y Knicks, liderada por Miami 2-1. Vean el partido ahí hoy, ahí en Miami, tío. Dos, dos, Sixers-Celtics. Dos, dos, Nuggets-Sans. Dos, uno, Lakers-Warriors. ¿Cómo están los playoff, amigos? Estamos en pelota picada. Y sabemos que vosotros también. Así que sin más dilación. Sí. Vamos a darle al MVP. Vamos a entrar con el Michael Jordan de la noche, que tiene que ser James Harden. 42 puntos. No ha sido el máximo anotador de la noche. Pero bueno, luego hablamos de Jokic. Ocho rebotes, Harden. Nueve asistencias. Cuatro robos. 16 de 23 en tiros de campo. Un 70%. 6 de 9 en triples. En 47 minutos. Y hemos puesto You Know My Name. Porque si no sabéis esta historia, os la tenemos que contar. Es buen espectáculo. Ha dicho Doc Rivers, que ayer, yendo al partido, dice, yo necesito que Harden sea Harden. Que Harden juegue como jugó en el primer partido. Que acordaos que metió 45 puntos, me parece que fueron. 47 puntos. No, 47 metió Booker. 45 creo que fueron. Más. Y dice, ¿qué puedo hacer yo para motivar a este muchacho? Pues le voy a mandar una canción para que él se acuerde y empiece el partido sabiendo que es James Harden. Esto es una versión. Con todo lo que se conlleva. Esto es una versión de los gritos de Eres una estrella. Que decíamos nosotros. Que decíamos nosotros, ¿no? O sea, al final Doc Rivers también la ha sacado de ti. Esto, al final. Sí. Y le manda esta canción que se llama You Know My Name, que es típica canción de gospel. Sí, sí. Que tú vas a la iglesia en Estados Unidos y igual, pues, fuera esta canción. Es una canción de 7 minutos. Tengo aquí el nombre del artista. Es Tasha Cobbs. Tasha Cobbs Leonard. Es la artista, la gran artista, por cierto. Canta. Bueno, que da gusto. Como Los Ángeles. Pero bueno, no deja de ser curioso, claro. Que James Harden, ¿no? Dice que se pusieron la canción entera, ¿no? Sí, sí. Y que dijo que, bueno, que si se la había mandado, pues que a lo mejor tenía algo de Juju la canción. Sí. ¿No? Yo tengo una duda con esto ahora. Porque ahora, ¿qué haces? ¿Te pones la canción todos los días? O no, te la pones nunca más. ¿Qué haces? O te pones otra canción. Pero, o sea, que ha funcionado tan bien esto, que ahora, ¿qué hacemos? ¿Ahora vamos todos los días al pabellón con esto? Esto siempre pasa, tío. Esto siempre pasa. O sea, de esto se crean las supersticiones. Claro. De este tipo de cosas. O sea, puede que Harden se ponga esa canción. O sea, como se ponga esa canción en el próximo día y meta otros 40. Bueno. O sea, ya para toda su carrera. Se va a tatuar las letras de la canción. ¿Tú te la pondrías otra vez al día siguiente? Yo, si fuera Doc Rivers, se la volvería a mandar. Y que Harden haga lo que quiera. Pero si fuera Doc Rivers, yo le vuelvo a mandar el enlace. Hasta que no funcione. De camino al pabellón se la vuelvo a mandar. Pues si acaso. Me parece buena estrategia. No vaya a ser. Vaya partidazo hizo este hombre, ¿eh? Sí, nada, tremendo, tío. Bueno, segundo partido de la serie en el que Harden es el mejor jugador sobre la cancha y segundo partido que se llevan los Sixers. Una diferencia tremenda entre cuando está bien y cuando está mal. El otro día le decía a Envid, ¿no? Que no puedes estar too high o too low. Bueno, pues de momento. Hombre, mientras sea high, Envid no dice nada. Claro, hoy no se lo va a decir. Lo que no puedes estar es too low, es lo que le diría que haber dicho. Too high puedes estar cuando quieres. Hoy no va a tener problema Envid con este tema. Impresionante partido de Harden. Y yo, varias cosas. Primero, súper activo en defensa, que es una cosa que me encanta ver de Harden, que es un jugador que siempre ha tenido en su carrera, ¿no? Muchos momentos en los que se le ha criticado por ese tema. Él está muy activo ayer. Evidentemente te van a buscar en ciertas situaciones, pero ni siquiera es al que más buscan, porque los Celtics buscan mucho más a Maxi que a Harden en los cambios. Y yo le vi muy activo. Hay algunos robos muy buenos. Uno al final que termina siendo decisivo. Bien, a ese nivel Harden. Y luego, en ataque, me encanta que ha expandido su juego. O sea, me encanta que el rato que es el Harden de Houston es el rato en el que él se dispara. O sea, el rato en el que no está. Hay un rato sin Embiid, segundo cuarto es, creo, ¿no? Sí, en el segundo cuarto, al principio del segundo cuarto, en el que está con Reed y todos los demás abiertos y tal, que son los Houston Rockets, son los Houston Rockets de Anthony. Y un parque de atracciones para Harden. Claro, un parque de atracciones para Harden. Y ahí se pone, ¿no? Una, el triple, lo que, gana hasta aquí, gana hasta allí y tal. O sea, eso es una asistencia a Reed, lo otro. O sea, esos son los Rockets, de repente. Y él está, bueno, más feliz que un niño pequeño en un parque de atracciones. Y con eso se dispara, pero luego... Se nota el trabajo en cosas diferentes de su juego. Por ejemplo, me encanta, me encanta el trabajo en la media distancia. Me encanta. O sea, mete varias ayer, que ya lo había hecho en el primer partido. De estas de, como irse ganando el tal. Y ahí tiene tanto el floater como el tirito de media distancia este de tres metros. Sí, es que eso le viene muy bien, además, porque hay muchas veces que se obceca con solo o el triple en step back... O la entrada. O la entrada, claro. Ese era el Harden de toda la vida. Pero, claro, para ese Harden tienes que estar muy explosivo, ¿sabes? Para irte para adentro y llegar hasta el final, claro. O para tener tantas piernas como para que el step back te funcione hasta el final del partido. Sí, sí. Pero el juego en media distancia es verdad que lo tiene muy bien. Y este trabajo de media distancia en playoffs siempre funciona, tío. Siempre funciona. Se tiene que poner vídeos de Booker y de Durant. Y está haciéndolo muy bien Carden cuando lo hace bien. Y luego, el triple en catch and shoot, tío. El último triple que mete, que es un triple en catch and shoot. Carden no ha tirado ese tiro nunca en su vida. Siempre ha estado en ese tipo de situaciones. Os acordáis que muchas veces decíamos que hasta que se iba un poco de la jugada. O sea, que perdía un poco la noción de lo que estaba pasando. Sí. Es un triple que nunca ha querido tirar. Y ahora lo tira y lo mete. Sí. O sea, trabajo en el juego ofensivo. Un tío que es uno de los mejores jugadores ofensivos de la historia. Ya de por sí. Fantástico. Sí. Mete el canastón ese. También defendido por Horford y que llega en la ayuda Smart. Que es una canasta que yo, cuando suelta el balón, digo... Vamos a verlo. Vamos a verlo y la acaba metiendo. O sea, que bueno, tremendo Harden. Nada, partido impresionante. Partido impresionante. Hay muchas más cositas que hablar de los señores de los Sixers. En vida acaba con 34-13-4 con 12 de 15 en tiros libres. Pero anulado al final. Y bronquita de tu padre P.J. Tucker que te come la oreja. Tres triplazos de Bad Bunny, George Niang. Clave rebotes ofensivos al final. Mejoraron mucho en defensa a los Sixers. Pero al final vino el gospel. Tenemos que hablar. No se entiende la victoria de ayer de los Sixers sin Mística. Sin el gospel. Sin el golpe. O sea, el gospel tuvo un factor, ¿no? O sea, estamos dándole aquí mucho valor a Doug Rivers. Pero es que no es difícil de entender el partido de ayer. Es que yo hay demasiadas veces durante el final de ayer que pienso esto. Se lo hago todo seguro. Sí, sí. Esta escena al final que os decimos. P.J. Tucker coge al MVP de la NBA, a Joel Embiid, que estaba al final del partido. Esto se nota mucho. O sea, cuando un jugador está con confianza, lo que decíamos antes de Samet, que sabes que no lo va a fallar. Y cuando un jugador está, que no está encontrando nada a su sitio, que está totalmente, que le dien comida a la moral, básicamente. Esto suena fatal decirlo, pero estaba cagado en vida al final. O sea, le pone tres tapones, Horford al final increíbles. Y Embiid no sabe por dónde ir. Horford le encima mucho, no quiere hacer falta en ataque, entonces no quiere como empujar porque sabe que en cuando empuje un poco te la van a sacar. Estos perros la falta. Horford yo creo que tiene que dar rabia porque es un tío que es, o sea, que si te defiende le tienes que odiar. Pero luego, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que te caiga mal, Horford? Con lo majo que es. Bueno, yo creo que a Embiid le debe caer fatal. Sí, ¿no? Yo creo que a Embiid le debe caer fatal. No puede verlo ni en pintura. No puede verlo, pero vamos. Bueno, en este momento coge P.J. Tucker después de una jugada en la que Embiid no consigue meter canasta, que le ponen ahí un medio tapón y P.J. Tucker sí que mete canasta y hace un 2 más 1. Antes de tirar el tiro libre se va a Embiid y le dice a la oreja, muchacho, eres el MVP de la NBA, cuando estás agresivo no hay quien te defienda. ¿Qué es eso? No podemos permitirnos en este momento, como va la serie, en este momento del partido, que no estés siendo agresivo. Porque si eres agresivo no te defiende nadie, ni Horford ni nadie. Además, tío, la defensa de los Celtics es un poco como la de Miami para esto. Tienen que ser decisiones rápidas. Decisiones y reacciones rápidas. O sea, cojo el balón y en una cosa de un segundo y medio, tengo que decidir. O sea, o voy para un lado, o voy para el otro, o saco el balón fuera, o pido un bloqueo. O sea, tiene que ser todo el rato recibir y reaccionar, recibir y reaccionar, recibir y reaccionar. Porque si dejas que estén en su sitio, si están en su sitio, estás muy fastidiado. Porque son muy buenos, son muy buenos. Entonces, tiene que ser todo muy rápido. Y en vida hay duda demasiado al final. Pero bueno, hay que decirlo esto. Duda demasiado porque Horford hace un trabajo impresionante. Impresionante porque Smart le ha sacado una falta en ataque clave también en un momento tan... También fue polémico eso porque pitaron dos más uno. En Bicrea que era dos más uno. Luego pidió el challenge. En el challenge le dan la vuelta a la falta y al final termina siendo falta en ataque. Es muy justa. Muy justa. Bueno, y es una situación muy crítica la de ayer. O sea, que si pierdes ese partido es 3-1. O sea, que ahí es donde se enseña el carácter y esos momentos no son nada fáciles. No, muy importante los rebotes ofensivos. Ellos, no solo rebotes de cogerlo, sino hay como varias jugadas ahí al final del partido que al final, tocando el balón, molestando, no sé qué, consiguen posiciones extra. Los Sixers. Y eso es decisivo para cómo termina el partido. Y bueno, vamos a ver. Envide está muy bien en defensa en la primera parte. Luego le veo más cansado en la segunda y no tiene tanto impacto. En defensa de los Sixers en general hacen un mejor partido. Mucho mejor que el tercero. Y eso les ayuda a estar más cerca todavía. Pero bueno, ¿te acuerdas que después del tercero dije? Yo he visto cerca a Filadelfia. Y la gente de Boston se descojonaba en Twitter. ¿Sabes? En plan, ¿qué estás diciendo? ¿Qué partido has visto? No sé qué. Pues aquí estamos. 2-2. Es verdad que Harden ha tenido que hacer una maravilla. Se encara a Sergio Andrés con el público de Boston. No, pero es verdad que la gente... O sea, yo no sé qué baloncesto de la gente. Bueno, la gente es que le ciegan los colores muchas veces. Pero es que están mucho más cerca de lo que parece. De verdad. Lo normal es que gane Boston la serie. Sí. Ayer pensé 17.000 veces que el partido se lo llevaba a Boston al final. Sí. Pero están ahí. Y estas cosas pasan. Es competida. Sí, sí. Puede ser competida. Estas cosas pasan. Y eso que ayer... Hay bastantes cosas polémicas al final. Porque la falta de Tatum ofensiva es clarísima, por ejemplo. Vamos a ponerlo ahí. Hay un triplazo de Tatum que flipas. Sí, sí. Pero es verdad que hay Maxi... Yo... Es típica jugada de la que creo que si Maxi se tira... La pitan. Porque él aguanta. Él quiere... No se deja caer. Pero si él hiciera cierto flopping... Yo creo que la pitan, tío. Yo creo que es muy clara esa falta. Estaba Doc Rivers subiéndose por las paredes, gritando como un loco. Vamos, en la banda. Porque es verdad que... Y es que era decisivo eso, ¿eh? Es que se iban 3-1. Es que se iban 3-1 los Celtics con esa jugada. Y al final, lo que os digo... O sea, el gospel. O sea, es un milagro que terminara ganando Philadelphia ayer el partido. Pero bueno, cuando estás ahí... De cerca... Pues pueden pasar. Pueden pasar cositas. Pueden pasar estas cosas. Cosas de los Celtics. Marcus Smart lo tuvo dos veces. Os las vamos a enseñar ahora esas dos veces. Tatum de menos a más. 24-18-6 con cuatro tapones. Estuvo muy bien en defensa. Horford es un señor impresionante. Yo ya os he dicho muchas veces que me lo llevaba a veranear conmigo. Jalen de más a menos. Y error asumido al final. Brogdon, 19 desde el banquillo. Siendo bastante pesadito, como siempre. Con 5 de 8 triples. Y a nada del 3-1 estuvieron. Pero es que las series son así. Luego vamos a hablar de esto en la otra también. Pero bueno, lo voy a decir ahora. Lebron, después de ganar el último partido, me parece que es... El 2-1. El 2-1 dice que le dijo a todo su vestuario, a todos los que hay en su equipo que no tienen tanta experiencia en playoff y tal, que no hay que fliparse después de ganar, ni venirse abajo después de perder, y mucho menos mirando cuánto has ganado y cuánto has perdido de distancia. Es lo mismo ganar de 40 que ganar de 1, ¿sabes? Claro. Y este tipo de partidos, estas series, pues al final pasa eso. O sea, al final son partidos igualados, pero luego lo que cuenta es el resultado. Y ahora sí, Boston es mejor equipo, todo lo que tú quieras. Pero 2-2 y la serie sigue. Y hay que ganar el quinto. Y no se puso ahí el 3-1. Entonces, al final es ganar o perder los partidos y a veces... Y luego hay que tener en cuenta, tío, que cuando consigues igualar las cosas, luego todo el mundo puede tener un mal día, ¿sabes? Todo el mundo puede tener un mal día. O sea, tú sales a jugar el quinto en Boston o en Denver, el próximo, y vete a saber... Y te pueden no entrar los tiros, o te puedes torcer el tobillo... Vete a saber, vete a saber lo que puede pasar. Y bueno, pues ahora va a ser un poco... Sería el mejor de 3. Pues, planazo, total. O sea, el quinto en Boston va a ser una locura, el ambiente del Garden. O sea, bueno, va a ser... Guapísimo, sí. Va a ser impresionante. Y bueno, pues una serie... Yo, para mí, desde luego, bastante mejor de lo que esperaba. O sea, yo esperaba un... No sé si puse 4-1 o no sé qué puse. Imagínate, 4-1. Pero esperaba que Boston pasara con claridad la eliminatoria. Y ahí está Filadelfia, tío, peleando hasta el final. Por cierto, ¿cómo defiende Taitum ayer en la segunda parte? Hay unos rebotes, tío. Un par de tapones brutales. Está por todos los lados Taitum. Y eso que no es un partido exageradamente bueno de él en ataque. Ni mucho menos. Pero está por todos los lados. Tiene que hacer algo Matsula, tío, por terminar con esta serie. Tiene que hacer algo para que le lleguen balones a Brown al final del partido. Sí. Es claramente de más a menos, ¿eh? Siempre, además. Está muy agresivo al principio. Mete, creo, los 10 primeros puntos de Boston ayer. Además, cuando Boston no estaba bien al principio del partido. Pero luego, tío, no tiene ningún tiro en prórroga. O sea, su línea estadística de la prórroga es 0-0-0-0-0-0-0-0-0. Al cual. Ni frío ni calor. Bueno, frío. Va a ser una estrella de la NBA, frío. Y en el último cuarto, muy poco impacto también. Creo que mete tres puntos, uno de tres en tiros. O sea, yo creo que tiene que conseguir Matsula. Es verdad que tiene más peso Taitum. Y está bien que tenga más peso Taitum. Que ha cerrado bien partidos. Que es un jugador que además pasa mejor el balón. O sea, está bien que tenga más peso Taitum. Pero hay que conseguir de alguna forma que Brown esté involucrado. Yo creo, en los finales de partido. Porque además está tirando muy buenos porcentajes. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a poner las jugadas de Marcus Smart. Que no las hemos puesto. Primero, el triple inicial. Que era para acabarse el partido. El cuarto cuarto. Y estaba bien. O sea, era un triple bien generado. O sea, es un triple bueno. Y luego vuelve a pasar una cosa similar al final del partido del todo. Que este sí que lo mete. Pero claramente fuera de tiempo. Qué locura, ¿eh? Y bueno, yo cuando ya lo he visto en directo, vi que no era en tiempo. Pero yo no lo tenía claro del todo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Sí, porque yo lo noté cuando tiraron. Sí, sí. O sea, luego se ve muy claro en la repetición que está fuera de... O sea, que sigue estando el balón en tu mano. Pero imagínate qué locura. Sí. Mete en tiempo. Qué barbaridad, tío. Bueno, se pone la serie picantona, picantona. Tenemos muchas ganas, evidentemente. Y vamos a volar a la conferencia oeste. Sí, Andrés. ¿Cómo te gusta volar? Porque tenemos que hablar de los Suns y de dos señores que tienen muy poco sentido lo que son ellos como individuos. Porque Devin Booker ha hecho 36-6-12 con 78 en tiros de campo. Y ha parado un poco al final, ¿eh? Sí. Ha parado un poco. Durán 36-11-6-2 con 58 en los tiros. Samet metió 5 triples y 4 en último cuartos. Impresionante. No sé qué pasó con este hombre. 40-11 el banquillo para Fenix. Sigue jugando muy bien Landale. Otra vez tuvimos una sesión de Booker Killer. Es un espectáculo. A mí me encanta. Hay una cosa que me encanta de Booker, macho, que no veo tanto en otros jugadores. Que es como el meter sexta hacia el aro. Y en un momento dado me paro y tiro. Pero como que... O sea, es como dejarse de tonterías. O sea, es como... ¿Yo qué quiero hacer? Dejarse de tonterías. Sí. O sea, ¿yo qué quiero hacer? Meter una canasta, ¿no? En el otro lado. Voy a ir y voy a meter una canasta. O sea, como que otros jugadores veo más... Tiene que haber dado que no es fácil esto, ¿no? Que no... Claro que no. O sea, que lo hace Booker porque es un fuera de serie. Claro, por eso digo. Pero que es como simplificar al máximo. O sea, yo voy a correr para allá como un energúmeno y cuando esté cerca me levanto y tiro. Y no la voy a fallar nunca. O sea, tiene un mérito. La fijación que tiene y cómo encuentra rápidamente el camino para meter puntos fáciles. Me encanta Booker, tío. Me encanta. Es un escándalo de jugador. Cada vez soy más fan, tío. Me encanta. Es un jugador que disfruto muchísimo viéndole jugar. Porque además es un jugador que no... Fijaos. O sea, evidentemente ha evolucionado mucho con el paso de los años y le habrá ayudado mucho jugar al lado de Chris Paul todo este tiempo. O sea, muchas cosas. Por supuesto, todo el tema de la historia que tiene con Kobe, que ya lo hemos hablado otras veces. Pero es un jugador que cuesta mucho ahora mismo verle tomar una mala decisión. Cuesta mucho. O sea, él está en lo que tiene que estar. Está muy concentrado. Sabe cuándo tiene que tirar del equipo. Sabe cuándo tiene que darle bola a otros jugadores que están mejor. Cuando está bien defendido no duda nunca en sacar el balón, en encontrar compañeros. Sabe que tiene que estar ahí a nivel líder. O sea, es un jugador ahora mismo... O sea, un escándalo. Impecable. Es que no se lo puede poner ni un perro. Y el tema del acierto en los tiros... Es que yo no he visto nada igual. O sea, no he visto nada. O sea, la dificultad de los tiros. Y el acierto... Yo no sé si he visto algo igual, tío. O sea, es que ayer empieza el partido... Venía el partido este loquísimo de 20 de 25. Y ayer empieza el partido creo que 8 de 9. O sea, que el equipo rival está intentando que no metas ninguna. O sea, estamos de acuerdo en esto. Que no se están dejando. O sea, que es prioridad número uno del equipo rival que no las metas. Sí, sí. Y 8 de 9 otra vez. Va a empezar el partido. O sea, es una cosa que yo de verdad no he visto jamás. Este nivel de acierto en un jugador. Y ayer te voy a contar una historia que yo creo que a la gente le va a hacer gracia. Ayer los Sands me dieron envidia. Si es algo relacionado con los Knicks, no me extraña. Eso es. Me dieron una envidia que te cagas, tío. Porque pasó justo lo que tú buscas... Lo que a ti te gustaría que pasara en tu equipo. ¿Sabes? Que es... Tener a Kevin Durant, ¿no? Bueno, de Kevin Durant ahora voy a hablar. Porque hay muchas cosas de Kevin Durant que no se dicen. Sí. Pero pasó justo. Hay dos tíos tan buenos, tan buenos, que te ves forzado a hacer dos contra uno. Todo el rato. Sin parar. Pero de repente, tu entrenador... Ojo a esto. Tu entrenador... Esto es un palo encubierto. Es un palo encubierto, pero es un palo que ya he dado. Entonces ahora lo que es es una... Un recuerdo. Un alabo a Monty Williams. Ah, vale. Y un palo de rebote a tío 2. ¿Vale? Joder. Tu entrenador... Consciente de que dos jugadores, por muy buenos que sean, porque son los mejores, no pueden ganar solos una serie de play-offs. Busca cosas. Necesito puntos. Busca cosas en el banquillo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo en el banquillo? Que saque a Fournier, tío 2, ¿no? ¿No lo dices? ¿Qué tengo en el banquillo? Necesito que el que esté allí, ¿no? O sea, estos son buenísimos. Las van a meter. Pero como las van a meter, le van a hacer dos contra uno. Y entonces van a tener que sacar el balón. Y el balón va a acabar, pum, 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 en el otro lado. El tío que está ahí tiene que meter el tiro. Vamos a buscar, ¿no? A ver quién lo mete. Que pongo a Warren y no lo mete. Que el de la esquina sea otro. Que pongo a Ross y no sé qué. Que ayer mete varios, por cierto, muy buenos. Pongo a Shammett. Que no había jugado. Estaba sin jugar al final de la temporada regular. Era un jugador hundido en el banquillo. Hundido en la rotación. Y se casca cuatro triples desde el mismo sitio. Y ayer mete cinco triples. Pero además, lo que os digo, es que no iba a fallar al final. Estaba a un nivel de confianza increíble. Sí, sí, era imposible. Pero es que el baloncesto a veces era así de fácil. Es verdad que era así de fácil cuando tienes a Devin Booker y a Kevin Durant. Bueno, y de difícil. Porque hay que atreverse a sacar a Shammett en ese momento. Hombre, claro. Hay que atreverse. Que son jugadores. Son jugadores. Todos estos jugadores que os estoy nombrando. Son jugadores que no ayudan en defensa a Fénix. Por eso no jugaban. Porque si buscas dureza defensiva y buscas tal, necesitas otro tipo de jugador. Necesitas más Torricraigs, más Okoyis, más tal. Pero Monti Williams sabe que solo con esos no gana la eliminatoria. Porque te van a dejar tirar esos triples todo el rato y van a hacer uno de seis cada uno y no vas a ganar el partido. Entonces, el entrenador busca cosas. Tus estrellas son una barbaridad. Y al final encuentras esos puntos. Encuentras la energía en Landale. Encuentras los puntos en Shammett, en Terrence Ross, donde sea que haya que buscarlos. Y ganas el banquillo 40-11. Un escándalo, tío. Un escándalo. Es envidia más del entrenador, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Bueno, y de las estrellas. Las estrellas, man. Una envidia que te cagas. Es verdad que quiero muchísimo a Branson y a muerte con él. Pero bueno, es otra cosa. Pero estamos hablando de niveles diferentes. Son tiers diferentes. Estamos de acuerdo. Kevin Durant, tío, hace un partido ayer, tío. David Booker todavía encuentra descansos para él. Monty Williams durante el partido, porque es un jugador que al final, como es más pequeño y no tiene tanto peso en defensa, puede sustituirle algún minuto más y que no sufra demasiado el equipo atrás. Pero Kevin Durant es insustituible. Porque es que encima está poniendo tapones. Está protegiendo el aro encima. ¿Sabes? Y juega ayer otra vez 45 minutos de un nivel, tío. Hubo algunos momentos que es que metía alguna Booker. Luego estaba este tramo de Shammett. Y que a mí se me olvidaba ya. Que estaba en la opción de Durant en ataque. Y de repente hay un movimiento de balón. Le llega Durant con una persona delante. Bote a un lado, me levanto en la cara y la meto. Me levanto y meto un triple, claro. Y dices, bueno, se me había olvidado que estaba este señor también en el equipo. Es tremendo, tío. Y estos dos tíos van a ir a Denver, al quinto. Qué partido de las estrellas, tío. Porque ahora vamos a hablar del Jokic ahora. Pero qué nivel de baloncesto ofensivo en el partido de ayer de Fénix. Muy guapo, eh. Qué nivel, tío. Estuvieron muy guapos. Qué nivel. Vamos a hablar de los Nuggets. Jokic es un auténtico escándalo. 53 puntos. Cuatro rebotes solo. Venía de 17, ¿no? Me parece el otro día. Es que no fallaban los Sands. No fallaban. No había rebotes. Con 66 en tiro de campo y 11 de 3 en tiros libres. Ojo a la bronca con el dueño de los Sands, eh. En el segundo cuarto. Murray 28-5-7. 7 de 22 como equipo en el triple. Perdieron eso, el triple, el rebote, el banquillo. Estuvieron otra vez muy cerca, pero 2-2 y hay que ganar el quinto. Esto es donde... Yo quería hablar antes de lo que os he dicho de LeBron. Es que es tal cual. O sea, los dos últimos partidos hemos dicho... Joder, pues es que han tenido que jugar muchísimos minutos. Han tenido que irse no sé quién a 40, no sé quién a cuál. Vale, pero han ganado los dos partidos. Y se siguen yendo a todos. Y 2-2, ¿sabes? O sea, que es que ya no es cuestión de que... Hostia, Denver había ganado los dos primeros y en los dos de Fénix han estado muy cerca. O sea, sí, han estado cerca, pero dos-2. ¿Sabes? Y vale lo mismo. Y vale exactamente lo mismo. Y ahora lo que decía antes, Sergio. Si tienes un día un poquito tonto... Sí, sí, que te puede pasar. Se te puede complicar la cosa y así son los playoffs. ¿Sigue siendo el mejor equipo Denver? Sí, pero es que no gana siempre el mejor equipo. No tiene por qué ganar el mejor equipo. Bueno, y es que en este caso, tío, estos dos... Tampoco se sabe cuál es el mejor equipo realmente. No, es que tienes a dos jugadores de este nivel que en playoffs, tío, es que el tipo de tiro de estos dos jugadores es durante todo el año el tipo de tiro que meten ahora en playoffs. Es que son tiros de una dificultad, tío, brutal. Pero para ellos son sus tiros. Entonces es que es muy difícil... Yo he estado todo el partido pensando, como lleguen igualados lo ganan. Como lleguen igualados lo ganan. Y estaba todo el rato pensando, lo normal es que Denver en algún momento pegue un tirón ni se despegue porque no pueden parar a Jokic bajo ningún concepto, al final le vas a tener que tirar tres tíos, va a encontrar gente liberada, va a meter los triples y lo normal es que pase en algún momento del partido. Pero todo el rato estaba pensando, como lleguen igualados, como lleguen igualados, como lleguen igualados, y es que como lleguen igualados con estos tienes un problemón, tío. Sí, es verdad que está Murray en el otro lado y suele ser bastante fiable, pero en el otro lado hay unos cuantos. Jokic, espectáculo absoluto. No, imparable. Y es que además su manera de meter los puntos, uno, no te das cuenta, y es una manera totalmente única de hacerlo, tío. Porque es que hay algunas jugadas que es que hace así unos floaters ahí con una mano, de repente un reversito, un no sé cuál. Es una delicia de señor. Sí, es una delicia. Es una barbaridad. Y ahí estas jugadas finales ahí con Murray, que es que es una de las parejas más bonitas de ver, que parece que están haciendo patinaje artístico. Sí, sí. Balón dentro, corto, la saco, te la doy en la mano, bloqueo, continuación, te la devuelvo. Es una maravilla. Corto por detrás de repente y estoy... Juegan que flipas estos dos. Yo sigo echando de menos y vuelvo a meter el palo a Porter por el tema de irse para adentro, tío. Ayer tira un poco peor triple que el otro día. Al principio metió alguno, metió dos de nueve, me parece. Pero otra vez, en alguna que se va para adentro, le veo mucho mejor. Me ha acordado de ti, tío. Me gustaría que fuera mucho más para adentro. Hay un triple que tira en transición que me ha acordado de ti. Hay un triple que tira en transición al final del partido que me ha acordado de ti porque pensaba, pero si tenías... Vete para adentro, tío. Como un loco, tío. Está bien que tire triples porque es muy bueno, pero vete para adentro porque es que eso... Lo mismo que decíamos en los Lakers el otro día y en muchos otros equipos. Si te vas para adentro agresivo... Sacas cosas. Va a ser difícil que no te hagan una falta, que no encuentres a otro en mejor posición. Sí, sí. Eso lo echo de menos, sí. Vamos a ver, porque se ha metido en un problema Denver. Se ha metido en un problema. Podrían haber cerrado la serie ya. Podrían haber cerrado la serie. Lo normal hubiera sido 3-1 mínimo, pero ahora tienen un problema. Ahora que volver a casa, es verdad que vuelven a casa, que allí son un equipo muy duro, muy difícil y que siempre es mucho más fácil que los secundarios jueguen bien en casa que fuera. Esto lo hemos dicho siempre en los partidos de playoff, pero no está mal repetirlo. Es mucho más fácil ver este tipo de partidos de secundarios tipo Shammett en casa que fuera. Fuera normalmente es mucho más difícil de ver. Y bueno, pues vamos a ver. Esa es la baza que va a jugar Denver, evidentemente. Que tiene factor cancha, sigue teniendo la ventaja en la serie, pero bueno. El quinto es decisivo. Vamos a ver. Tenemos esta noche dos partiditos. Knicks, Heat, cuidado. Warriors, Lakers, mucho cuidado. Os comentaremos mañana qué pasa con estas dos series. Que está la cosa yo. Esto es playoff, tío. Lo de hacer vídeo diario está siendo una experiencia. Sí. Sin duda. Porque otros años... Yo hay días que no sé qué día es. Esto me ha pasado varios veces. Sí, a mí también, tío. El otro día estaba en una terraza con unos amigos y dije, bueno, mañana es domingo, tal, no sé qué. Y me dijeron, bueno, mañana es miércoles. Sí, sí, no, pero yo he tenido algún descoloque de eso, ¿eh? De pensar que era lunes y era jueves. Sí, sí, yo también, yo también me ha pasado. Pero a nivel hablar todos los días de partidos está molando mucho. Porque otros años, evidentemente, vemos los partidos de playoff, pero igual no hacíamos vídeo el sábado y el domingo. Claro. Entonces, luego hablábamos el lunes de todo lo que había pasado. Y ahora que estamos todos los días comentando, somos mucho más conscientes de los cambios en cada serie, de un montón de cosas. Bueno, estamos viviendo las series, yo creo, de la mejor manera posible. O sea, a mí, yo estoy encantado, tío. Estoy encantado. Se ve en todo, se ve en la evolución. O sea, es una maravilla, tío. Y vamos a ver las dos de hoy. No sé si van a… Están varios futbolistas españoles por allí dando vueltas por Estados Unidos viendo partidos. Hemos hablado, sí, sí. Hemos hablado estos días con Eric García, por ejemplo, el jugador de Barcelona que está por allí. No sé si van hoy. Estuvieron el otro día en el partido Miami. Sí. En el Miami Knicks. No nos dieron suelo. Y estuvieron en San Francisco, ¿no? También. Estuvieron en San Francisco también. En Miami también han estado Griezmann y Koke. Es verdad. Estos días. Que no tenemos tanto contacto con ellos. Bueno, no tenemos contacto con ellos. Bueno, el otro día, fíjate, te voy a decir, Koke le dio like a un… me saltó ahí. Sí. A un reel. Sí, o sea, yo sé que Koke nos sigue porque le gusta la NBA y tal, pero que no hemos hablado con él, yo creo, nunca. Con Griezmann sí que ha hablado alguna vez, pero por temas de cartas, que es un friki de cartas como yo. Bueno, desde aquí, invitación abierta a Koke y Griezmann. Por supuesto, cuando quieran. Está en vuestra casa, cuando queráis. Entonces, yo les pediría, si siguen allí, por favor, que le den algo de suerte a los Knicks, tío. No estaría mal. La vamos a necesitar toda. O sea, si tenéis alguna canción de gospel tipo lo de… tipo lo de Doc Rivers, por favor mandadmela. Se la cantáis al oído. Que se la hacemos llegar rápido a ti, Bodo. ¿Qué pasaría si le mandáramos a Quigley una canción nosotros de gospel? A ver si juega a Quigley, tío. No creo que… A Yair, eh. Si se la mandamos a su manager, igual le gusta. Hombre, a Yair le encantaría. A Quigley le encantaría también, seguro. Quigley está… creo que es questionable o doubtful o no sé qué. Es de esta que es 25% de posibilidades. No sé cómo estará, que acabó con el tobillo mal el otro día. Vamos a ver. Van a necesitar un milagro hoy los Knicks. Pero los milagros pasan. La esperanza del último que se pierde. Os queremos.